¿Qué tal? Buenas noches, les habla Félix Guillermo. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. América Noticias descubrió un elemento que pudiera cambiar totalmente el caso de dos niñas desaparecidas desde ayer. La pregunta es, ¿la policía pudiera estar buscándolas en el lugar equivocado? Vamos con Daniel Benítez y lo último de esta búsqueda. Adelante. Félix Yelenis, muy buenas noches. La policía durante dos días consecutivos ha visitado este parque de casas móviles. Justamente esta vivienda que tengo situada a mi espalda, donde presumiblemente vivían los padres de estas dos menores que están desaparecidas. Pero aparentemente y de manera extraoficial, estos padres pudieron haber vendido esta vivienda hace algunos días. Esta noche continúa siendo un misterio el paradero de dos hermanas menores de edad, de quienes no se sabe nada desde hace más de 30 horas. Isabel Fernández, de 9 años, y Michelle Fernández, de 13, fueron vistas por última vez el miércoles por la noche en la casa de su abuela. En la 15 avenida y la 191 calle del noreste. El jueves por la mañana ya habían desaparecido. En estos momentos estábamos en investigación por qué ella se ha ido de la casa. Lo que sí sabemos es que en el pasado lo ha hecho de igual manera. No sabemos si simplemente está siendo desobediente o si tiene otras razones. Hoy durante la tarde, la policía de Miami-Dade fue puerta a puerta repartiendo volantes con la identificación de las dos niñas. En este parque de casas móviles, localizado en la 55 avenida del noreste y la 200 calle. Donde conocimos la mayor de las hermanas, tiene amigos y al sitio al cual había huido en ocasiones anteriores. También supimos que aquí viven sus padres biológicos, quienes no tienen derecho a su custodia. Aquí sí, aquí la policía venía acá y todos los días. Todos los días venía el carro de la policía. No, porque ellos vinieron ya y se fueron hace rato ya. ¿Quiénes? Los papás de la niña. Siempre había, estaban esos asuntos de revolucionarios, de fajazones siempre y eso. Durante la investigación por esta extraña desaparición, ha trascendido que tanto Isabela como Michelle habían vivido en hogares de adopción. En estos momentos se desconoce por qué sus progenitores perdieron la custodia de ellas y cuánto tiempo llevaban viviendo con la abuela. Y a esta hora las autoridades continúan pidiendo la ayuda de la comunidad. Si usted ha visto a estas dos menores, por favor llame de manera anónima a la línea de alto al crimen marcando el 305471. Desde el noroeste de Miami, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.